Ha nacido el río, llorando está el manantial, la montaña le canta la nana del agua. Ha nacido un río, es un río sin fin, ¿cómo le pondremos? dice el arlequín. Ha nacido un río, es un río sin fin, dicen que le han puesto río Guadalquivir. Ay río, mi río, 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 río. Ay río, ay amores míos. Ay río, 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 Guadalquivir. Guadalquivir. Poco a poco crece y se ha hecho grande, hasta el océano quiere ir a morir. Al pasar por Córdoba lo ve sonreír, la ciudad más culta de amor es sutil. Guadalquivir. Guadalquivir. Ya se ha vuelto ancho, ha llegado hasta aquí, trae agua dulce, dame un poquitín. Guadalquivir. Ay río, ay río, mi río. Ay río, ay amores míos. Río, río, mi río, Guadalquivir. Guadalquivir. Fuera. Quítame la se, mi río, de aguas mil. Baja olivo, sueña con el alba y sin. Río, guadalquivir. Río, guadalquivir. Río, guadalquivir. Río, guadalquivir. Río, guadalquivir. Guadalquivir. Río, guadalquivir. novia, bailaré por fin. Huele a manzarilla, a zarabín. Sueña con el mar, pero a la feria quiere ir. Río, mi río, 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 mi río, río, río. Ay, amor es mío. Río, 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 mi río, Guadalquivín, río, mi río, Guadalquivín.